¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡S sorpresa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Sabinos! ¡Es mucho! ¡Gracias! 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 ¿Ves? ¡Gracias! 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 ¡No la haré! ¡Mira para allí! ¡Esquira la Cámara! ¡No la haré! ¡Oh! ¡Ahí está listo! ¡No! ¡Mira! ¡Oh! El siguiente tiene tres cabezas. Sí, niños. Miren, y sus cuentos parecen cuando a patos, ¿no? Sí, tiene... Es como un elefante. ¿Qué es eso? Mira, ahí van a dar la cuenta. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, luego lo jalamos! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Wuerza! ¡Cuélete! ¡Cuélete! ¡Aquí nadieguide conoce! ¡Aquí nadie te conoce! ¡Quila! ¡Mira! ¡Mira! ¡OOOO! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira que bonito es este, un colibrí. Mira este, es un colibrí de mar. Es un colibrí de mar. Un, dos, tres. Mira este, es un colibrí. ¡Gracias! 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 ¡Folver! ¡Folver! ¡Gracias! ¡E' andererEC a job! ¡Folver! ¡Folver! ¡Solver! ¡Folver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!